Saludos amigos todos y bienvenidos a un podcast más del Random 71 donde nada es cuestión de suerte. Seguimos de gira por Torreón de Coahuila en esta segunda temporada y hoy tengo un invitado muy especial. Hoy me toca platicar con un podcastero, él es Miguel de la Torre de Creo en Ti. ¿Cómo estás Miguel? Qué video Nico, excelente, muchas gracias por invitarme a tu podcast, muy chingón. Y la neta pues qué orgullo saber que hay más gente que está metiéndose a este pedo del podcasting. Yo en esa etapa entré en mi etapa de desmadre güey, entonces me corrieron, después de ahí me fui a la UVM. Hermano corrido de Pereira, somos dos. Sí, a huevo. Me empecé a meter al jale, me empecé a meter al jale, ahí estaba güey, ahí estaba, ahí estaba. Me iba a ser pendejo a veces, a veces iba a jalar, a veces llegaba crudo, a veces así güey. Pues como un niño de 17 años güey. Y te estoy hablando que ese semestre metí 11 materias güey, dije a la mierda. Y le dije a mi canal, pero sí te voy a decir que no voy a poder jalar este semestre güey. Entonces. Porque vas, sí, pues todo el día y todavía tareas, trabajo. Entraba a las 7 de la mañana y salía a las 9 güey. No estoy mamando, o sea, ahí comía, ahí se ayunaba, ahí hace gimnasio, ahí todo güey. Las cosas funcionaban muy chingonas, recuperé a mi papá güey. O sea, dejó de ser mi jefe laboral y recuperé a mi papá güey. La relación que tengo con él es la de nunca, o sea, nunca la vida güey. Bien chingón, este, este accidente en donde me caigo en una cisterna de aguas negras güey. En la ciudad de Mazatlán. Y, y pues duró 8 horas ahí. Entonces, se, se... A ver, 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 a ver. Se va güey. No mames. Y el vato se va güey. Me dejó solo. Y, y pues estaba muy cabrón güey porque en ese momento sentí como si mi mamá me hubiera dejado güey. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!